Con el objetivo principal de fomentar el acceso a una vivienda digna para las familias paraguayas, nace Caprivi, la Cámara de la Primera Vivienda de Paraguay, compuesta por 17 desarrolladoras inmobiliarias que harán posible el sueño de tener la casa propia. Vimos que estamos en un sector que está creciendo mucho, pero tiene todavía muchísimo por crecer. La necesidad habitacional de Paraguay es muy grande, estamos hablando de más de 1.5 millones de viviendas. Ya hay un trabajo previo muy bueno de las entidades del gobierno de la AFI y el MUF, lo que hizo que nosotros podamos crear desarrolladoras, pero también entendimos que había muchas cosas, muchas ideas, inclusive conversando con ellos, ellos mismos nos pedían que nos acerquemos como grupo a aportar ideas y a ver cómo podríamos seguir innovando en el sector para estar más adelante en todo lo que es Primera Vivienda. El único requisito es que sea una familia de trabajo y que pueda pagar cuotas que son muy, pero muy similares a un alquiler, pero esta vez ya no pagando la propiedad de otros, sino pagando la vivienda propia. Así que bueno, estamos realmente muy felices, emocionados por esto. Gracias. 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 Gracias.